Metamask es un software que te permite replicar tu monedero físico de material a tu ordenador mediante la importación de la frase semilla. Desde el ordenador podrás hacer transferencias a donde lo desees. Antes de continuar te recomendamos leer en este enlace nuestro manual de buenas prácticas de seguridad que te permite aprender a manejar cripto de forma segura. En este tutorial utilizamos Metamask como ejemplo. Instala la extensión de navegador Metamask desde cero. Desconecta tu dispositivo de internet. Importa tu monedero utilizando la frase semilla de la parte posterior de tu monedero material. Crea una contraseña segura. Vuelve a conectarte a internet cuando Metamask intente conectarse a la red Ethereum. Ahora tienes tu monedero material replicado en tu dispositivo. Desde aquí puedes enviar tus fondos a otra dirección, por ejemplo para enviarlos a otro monedero o material, enviarlos a cualquier otro tipo de monedero, hacer un pago, hacer un regalo o enviarlos a un exchange para hacer un cambio de divisa. Haz clic en Importar token, busca en la lista de tokens disponibles e importa USDT. Haz clic en Enviar y copia y pega la dirección del receptor o escanea el código QR. Ten en cuenta tener Ethereum disponible para pagar las comisiones de envío. Asegúrate de que la transferencia se ha realizado correctamente comprobando el saldo de tu monedero en este enlace.